Yo pienso para mí, y más que todo con pandemia, habría que pensar bien eso para ese tema de revocatoria del mandato, más cuando tenemos el gobernador que no está en función porque de igual manera no se ha resuelto la situación, la pandemia y muchos inconvenientes más. Yo pienso que como dirigente comunal del municipio de Arauca, la verdad no escuché, me he enterado por redes sociales, independiente de los ciudadanos que estén tomando esta acción, pero pienso que es mejor entrar a concertar, revisar. Sabemos como integrantes del presupuesto participativo que vienen unos proyectos en trámite de ejecución. Esperamos que esa sea como la barrera que no se ha visto en este gobierno, la cantidad de recursos que se han aprobado, pero que de igual manera están en curso de contratación para que así se refleje esa inversión en cada una de las comunidades, tanto urbanas como rurales.